a continuación vamos a hacer ahora esta florcita de tres pétalos pero vamos a hacer en color rosado para ello cortamos una cinta de 2 y medio de 18 centímetros igual quemamos las puntas con el encendedor no tenemos las puntas luego procedemos a marcar nuestra cinta cada 6 centímetros le hacemos una rayita cada 6 centímetros para 6 y acá también hay 6 un poquito más luego vamos a proceder a hilvanar en forma de una vez comienzo a hilvanar comienzo a hilvanar empiezo por donde está la tela la cinta brillosa y comienzo a hilvanar puntadas grandes lo he puesto con verde para que lo noten avanzó los 6 centímetros ya avanzó los 6 centímetros y luego más bajo por donde dice la marca así acá les he hecho un diagrama venga avanzó 6 centímetros a que inicia por acá ingresa la aguja subo bajo subo bajo subo y bajo y acá está la aguja entonces una vez que está así en carrujo y acá atrás casi cojo y atrás para que no sé una vez que atracado ya está los tres pétalos vuelvo a pasar para unir con esta mire vea que esté el nudo vuelvo a pasar por el primero para que se una y ya está la florcita entonces para que me quede más cerradita que hago subo a donde estaba cualquiera de los pétalos subo y comienzo a coger solamente las puntitas nada más para cerrar bien el centro solamente las puntitas voy cogiendo cojo todas las puntitas ya sigo cogiendo las puntitas y ya está y me queda así miren vea eso es lo que la mayoría de mis alumnos busca que queda así me dicen mis como le ha quedado así tan cerradito me dicen así y una vez que está así me voy atrás y puedo comenzar a coser el avalorio como está acá ¿no? como está acá voy a ponerle un avalorio más chico porque este me parece muy grande para esta flor y bueno y comienzo a coser el avalorio con la misma aguja siempre poniéndolo bonito ¿no? acomodando los pétalos y poniéndolo bonito y eso sería sería todo porque el avalorio ustedes saben que tiene como unos huequitos y se cose como un botoncito también se puede pegar con silicona bueno eso sería todo aquí está el celeste del gorro y aquí está este rosadito que hice hasta pronto hasta el próximo vídeo